¡Bienvenidos al platillo sabio Profeco! Hoy prepararemos pollo almendrado con champiñones. A continuación, la lista de ingredientes. Una pechuga de pollo deshuesada y cortada en tiras. 125 gramos de almendras peladas y cortadas en rebanadas. Medio kilo de champiñones. Tres papas grandes bien cocidas y machacadas. Una cucharada de fécula de maíz. Un chile pimiento rojo, asado, pelado y cortado en rajas. Un cuarto de pieza de cebolla cortada en medias lunas delgadas. Tres ramitas de perejil. Un diente de ajo finamente picado. Un vasito de yogur semi-descremado. Un cuarto de taza de leche. Dos cucharadas de salsa de soya. Tres cucharadas de aceite de oliva. Tres cucharadas de mantequilla. Sal y pimienta al gusto. Paso uno. Diluye la fécula de maíz en la salsa de soya. Agrégala a las tiras de pollo. Y refrigera durante 30 minutos. Paso dos. En un sartén a fuego medio, caliente el aceite. Acitrona la cebolla, el ajo y las almendras. Regresamos. Agendar una cita para presentar una queja en Profeco y evitar largas esperas es muy fácil. Solo llama al teléfono del consumidor y solicita el servicio de Procitel, que es el programa de citas por teléfono. Ahí podrás acordar el día y la hora en la que te atenderán en la delegación más cercana a tu localidad. Continuamos. Paso tres. Agrega las rajas de pimiento y los champiñones. Sazona con una pizca de sal. Si te gusta, también un poco de pimienta. Y ahora sí. Tapa y deja a fuego bajo por cinco minutos para que los hongos suelten su jugo. Paso cuatro. Integra todo con movimientos envolventes y deja a fuego medio sin tapar para que el exceso de líquido se consuma. Paso cinco. Caliente en un sartén una cucharada de aceite. Sella las tiras de pollo por los dos lados y resérvalas. Paso seis. Derrite la mantequilla e incorpórala al puré de papa, salpimenta y mezcla todo perfectamente. Si deseas que el puré tenga una consistencia más suave, agrega la leche y vuelve a mezclar. Paso siete. Integra el pollo que habíamos reservado a nuestra mezcla de vegetales. Por último, incorpore el yogur semidescremado y verifique el sazón. El aporte nutrimental por ración es kilocalorías 423, proteínas 30 gramos, grasas 22 gramos, fibra dietética 4 gramos, colesterol 183 miligramos. Sirve el pollo acompañado con el puré de papa y adórnalo con el perejil. Ahora sí, está listo para saborearse. Esperamos que sea de tu agrado. Busca más recetas del platillo sabio Profeco en la revista del consumidor en línea. Hasta pronto. Profeco, la fuerza del consumidor.